¿Cómo es el plan de pago de la nueva moratoria previsional? En este video te voy a contar todo lo que tenés que saber antes de jubilarte por la nueva moratoria. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video. Como todos sabemos, se sancionó recientemente la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional. La ley establece que este plan de pago puede ser de hasta 120 cuotas para las personas que compran la unidad de pago de deuda previsional. Es decir, las personas que ya tienen la edad jubilatoria. Pero lo primero que tenemos que decir es que no todas las personas que se van a jubilar por esta ley van a poder acceder al sistema de descuento de cuotas de la moratoria de su haber jubilatorio. Hay dos grupos de personas que sí o sí van a tener que pagar la moratoria al contado. ¿Quiénes son? Son, en primer lugar, las personas que cobren un beneficio de carácter contributivo superior al haber mínimo. Y por otra parte, las personas que superen los topes permitidos para la evaluación socioeconómica. Es decir, ya tenemos dos grupos de personas que no acceden al sistema de plan de pago en cuotas. En segundo lugar, si bien la ley dice que esto es hasta 120 cuotas, no es que vos podés elegir cualquier opción dentro de las 120 cuotas, sino que hay opciones limitadas. Por ejemplo, dos cuotas 6, 15, 30, 45, 60, 90 o 120. ¿Por qué pasa esto de que hay cantidades de cuotas limitadas? Esto es por un tema de que, como el sistema de pago en cuotas se realiza en ANSES, sería como que llevaría demasiado tiempo que cada persona tenga que elegir entre 120 opciones de plan de pago. Entonces, por eso, el sistema va a tirar cantidades limitadas de opciones y vos vas a tener que elegir cuál es la que es más conveniente para tu caso. Existen otras dos diferencias respecto del plan de pago de esta moratoria con las otras moratorias previsionales. Primero, que este plan de pago no se confecciona en el SICAM. Si esto lo aclaro, porque hay un montón de gente que me manda mensajes preguntándome ¿ya está habilitado en el SICAM? No, nunca va a estar habilitado porque esto no se confecciona en el SICAM. El SICAM es un aplicativo de la página de AFI. Y por otra parte, no es necesario en este caso pagar la primera cuota de nuestro bolsillo, sino que en caso de que logremos acceder a este plan de pago, todas las cuotas se van a descontar del haber jubilatorio. Y esto es una diferencia porque es algo que generaba como un leve atraso de los expedientes que había que pagar la cuota y en algunos casos había que llevarla a la ANSES para que la escaneen y la incorporen al expediente. Con este plan de pago no va a ser necesario hacer esto. Por otra parte, si bien esto no se liquida en el SICAM, que esto lo podíamos hacer nosotros con carácter previo, si podemos determinar previamente al turno cuánto es lo que hay que pagar, porque es muy fácil de calcularlo si leímos la ley y ya en otros vídeos expliqué cómo se calcula la deuda. Si cuando nosotros vamos al turno no estamos de acuerdo con la deuda que determina el empleado de ANSES o con la cantidad de cuotas, tenemos la facultad de decir que no lo aceptamos en ese momento y pedir un tiempo para pensarlo. Si ahí va a quedar, hay dos opciones, o que el plan quede rechazado por la persona o que quede en espera o en consulta. Nosotros tenemos la posibilidad de ir de nuevo a otro turno y ahí cuando ya estemos seguros iniciarlo. ¿Cuál es el tema? Que una vez que nosotros aceptamos este plan, por más que después encontremos más recibos de sueldo, más certificaciones de servicios, etc., ya no hay vuelta atrás. El plan queda fijo y no podemos disminuir lo que se va a pagar de moratoria. Por eso es muy importante lo que yo siempre digo en mis libros, en todos los vídeos de este canal, etc., es que las cosas hay que analizarlas bien antes, porque ya vi comentarios de personas a las que les hicieron aceptar una cuota que era el doble de lo que ellos habían calculado. Por ejemplo, una persona que cobra una PUAM y que, habiendo aceptado este plan, va a cobrar menos con la cuota de la moratoria que lo que cobra con la PUAM. Entonces, esta persona en el momento no tendría que haber aceptado este plan de pago, tendría que haber dicho, no, esperen, yo me voy a asesorar por otro lado porque te arruinaste la vida, digamos, al renunciar a la PUAM para cobrar menos, ¿sí? Ya tengo vídeos también en los que hablo de si conviene o no conviene pasar de PUAM a este tipo de jubilación. Por otra parte, la cuota tiene un tope de 17.600 pesos que se va a ir actualizando cada vez que aumentan las jubilaciones. Es decir, que la cuota siempre va a representar el mismo porcentaje de tu jubilación. Si vos cuando te jubilás la cuota es el 15% de tu haber, durante todo el plan de pago vos vas a pagar el 15%, ¿sí? Cada vez que te aumenten, proporcionalmente aumenta la cuota. Bueno, por último quería recordarles lo que siempre digo, sobre todo en mi libro que está por salir la segunda edición de este libro, es que nosotros mismos nos tenemos que ocupar de tener la mejor jubilación posible y no delegar lo que va a ser el futuro de nuestra vida y nuestro ingreso que no sea otro el que tome las decisiones por nosotros y sobre todo si es otro que en realidad lo hace para sacarse el trabajo de encima o porque necesitan iniciar una cantidad de expedientes para generar como una estadística de los casos que atendieron en determinada oficina de ANSES, ¿sí? Piénsenlo bien esto antes de aceptar porque no hay vuelta atrás una vez que firmaron este plan de pago, ¿sí? Y nadie iría, por ejemplo, a hipotecarse sin tener un análisis previo o sin estar seguros o sin hablar antes y averiguar, etcétera, si te conviene o no la cuota. Si con esto es lo mismo, es tu ingreso por los próximos años que va a verse limitado por una cuota muy alta. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube porque es la única forma de que esta red social te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.